Desde lejos, Israel nos ha llamado Recordemos sus ordenanzas Desde lejos, Israel nos ha llamado Recordemos según sus ordenanzas Llevaremos todo a la memoria Que con misericordia, Egipto nos zangó Llevaremos todo a la memoria Que con misericordia, Egipto nos zangó Recordemos que nuestros padres Anduvieron por el desierto Cuarenta años con Moisés Israel será nuestro refugio Quien clama por nosotros Quien nos guiará Hazle notorio las obras de su pueblo Porque nosotros somos los hijos de Israel Alabando y glorificando Su bendito nombre Nace notorio las obras de su pueblo Él conoce los hijos de los hombres Que Israel, el último profeta Que Dios ha levantado Y Él nos guiará Y Él nos guiará Que Israel, el último profeta Que Dios ha levantado Y Él nos guiará Recordemos que nuestros padres Anduvieron en Moisés Anduvieron en el desierto Cuarenta años con Moisés Israel Israel será nuestro refugio Quien clama por nosotros Y Él nos salvará Israel será nuestro refugio Quien clama por nosotros Y Él nos salvará Esta es Memoria De un hermano Que en su voz escuchaba Y saludo muy cordialmente A Él Hermano Santiago Toma Muchas bendiciones Para usted Saludos para nuestros hermanos De Trujillo A mi hermano Como no decirlo pues Que siempre cuando viajo Él está presente Y compartimos música 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 Música